Es común entender la frase de la fruta prohibida como ejemplo de algo que no debemos comer o hacer. Y esto es gracias a la Biblia, en la cual nos explican que Adán y Eva perdieron el paraíso debido a que comieron un fruto que justamente se les indicó que no debían. Pero bueno, centrándonos en la actualidad, sabemos que en realidad sí existen frutos prohibidos para su consumo. Y no solo frutos, sino también vegetales, panes, mermeladas y un sinfín de alimentos debido a las consecuencias sobre nuestra salud que podrían ser muy graves. Hola, mi nombre es Cristabel López, colaboradora del colectivo Motus, y en esta ocasión les voy a platicar de las micotoxinas, sustancias tóxicas producidas por los hongos en los alimentos. Los alimentos que consumimos no solo son atractivos y deliciosos para nosotros, sino también para otro tipo de organismos como son los hongos. Los hongos son microorganismos los cuales podemos identificar rápidamente en un alimento porque crecen de forma algodonosa y con colores como verde, gris, blanco, café, entre otros. Los hongos pueden crecer en casi todos los alimentos debido a que tienen un metabolismo muy diverso y es por eso que los podemos encontrar creciendo sobre frutas, verduras, sí, inclusive aquellas verduras que ni tú te comerías y le das muy despistadamente al perro bajo la mesa. Panes, queso, leche, comida preparada como arroz, pasta y muchos más. Cuando observamos que algunos de estos alimentos se han contaminado con un hongo y ponemos mucha atención en esto, podemos notar que el hongo solo está creciendo en una parte delimitada del alimento. Sin embargo, debido a la forma de su crecimiento, la parte que notamos creciendo sobre el fruto, la mermelada o el arroz, es solo una parte de él, la otra está en el interior del alimento. Esto es parecido a cuando vamos por la calle y vemos un árbol. Solo notamos la parte que está sobre el suelo, como son el tallo, las ramas, las hojas, pero abajo del suelo y que nosotros no podemos ver a simple vista, se encuentran las raíces y muchas veces es una extensión más grande de la que podemos ver en la parte exterior. Algo así pasa con los hongos. Cuando vemos un hongo creciendo sobre una fresa, solo vemos la parte externa del hongo, pero por adentro está creciendo de igual forma. Incluso, este crecimiento interno es diferente al exterior, tanto que a veces no podemos notar a simple vista el hongo. Debido a que no podemos ver lo que crece hacia adentro del alimento, no podemos saber qué tanto se ha contaminado y muchas veces se toma la decisión de solo quitar del alimento esa parte que vemos con el hongo creciendo en el exterior. Pero al final, estamos poniendo en riesgo nuestra salud al consumir este tipo de alimento y esto sí que podría ser un fruto prohibido. Pero se estarán preguntando, ¿por qué no puedo consumir un alimento que tiene creciendo un hongo? La respuesta son las micotoxinas. Estos son compuestos producidos por el hongo durante su crecimiento en el alimento y las cuales generan una respuesta tóxica cuando son consumidas por animales o por humanos. Cada hongo genera diferentes tipos de micotoxinas. Por ejemplo, los hongos del género Aspergillus, los cuales podemos encontrar creciendo sobre naranjas, limones, mandarinas, maíz y otros frutos secos, producen la micotoxina aflatoxina, las cuales se han visto que al consumirlas producen vómito, dolor abdominal, edema pulmonar y su consumo se ha relacionado también con el cáncer de hígado. Y ahora se preguntarán, entonces, ¿cómo puedo evitar que mi comida se contamine por hongos? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, menciona en su página oficial algunas medidas que debemos tomar en cuenta para evitar este tipo de contaminaciones en los alimentos. Lo primero es que al comprar los alimentos revisemos bien que no se observe algún tipo de crecimiento de hongos. En las frutas y verduras hay que revisar principalmente los tallos y que no muestren heridas o partes blandas. En los alimentos empaquetados, revisar que el producto esté bien cerrado y observar en las partes visibles que no haya algún tipo de contaminación por hongo y en caso de notar alguna contaminación, avisar a las personas indicadas para evitar la compra de este producto. Ya en casa, es recomendable hacer limpieza del refrigerador, que es donde la mayoría almacenamos los alimentos, mínimo una vez al mes. Esta limpieza se puede hacer con una cucharadita de bicarbonato disuelta en un cuarto de agua y si notamos la presencia de hongos, podemos limpiar con tres cucharadas de blanqueador disueltas en un cuarto de agua. Finalmente, si a pesar de todo esto encontramos un alimento contaminado, se recomienda no oler el alimento, desechar en una bolsa bien sellada, depositar en un bote de basura alejado de niños y animales y limpiar el área donde está el alimento, ya sea refrigerador, mesa o alacena. Bueno, por mi parte es todo, espero esta información les sea de utilidad la próxima vez que abran el refrigerador en su casa y que le compartan estos datos a la gente que cocina para que además de preparar alimentos deliciosos, sean saludables. Yo, por ejemplo, seguiré intentando cambiar la opinión de mi abuelita cuando solo le quiere quitar la parte fea al tomate, es decir, con el hongo, pero por alguna razón, mi abuelita sigue creyendo que los hongos son mis amigos imaginarios. Finalmente, los invito a que sigan el colectivo Motus en todas sus redes sociales y visitar el sitio de motuslab.xyz. Escríbenos, queremos saber qué opinan y si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast del colectivo Motus en Spotify. Nos estamos escuchando.